Vuelve como Michael para iniciar esta misión, tócate los huevos Lo sabía, yo lo sabía, no, lo siguiente, yo lo sabía, no, lo siguiente Coño, si está, me cago en la puta No hay nada en la tele, hola a todos, soy Dom, PJC y... esto es... GTA V, ya lo sabéis, he visto yo a nuestra amiga sirvienta ¿Cómo? A ver, un momentito, que quiero ver, comprobar una cosa Uy, 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 eh, que te has guardado, que te has guardado Madre mía, estoy enfermo En fin, vamos a pillar un coche y vamos a irnos a un sitio que habréis visto al principio del vídeo En plan bonus o algo así, ¿no? ¿Y qué sitio es ese? Por cierto, voy a ver qué coche tengo aquí Si es que tengo alguno, no tengo ninguno, bien, lo tengo aparcado afuera, no os preocupéis Vamos a ir por la puerta, ¿por qué? ¿y por qué no? Apenas la web, nunca la hemos usado Toma, chaval, vaya placaje que le hemos pegado a la puerta En fin, vamos a pillar el coche y vamos a irnos hasta donde viene siendo Hasta el lugar llamado donde está... aquí está Madre mía, madre mía, que si está lejos, me cago en panini Pues nada, una vueltecita que nos vamos a dar A 4,12 kilómetros Y bueno, ¿qué es lo primero que habéis visto en el vídeo? Es, eh, yo, eh, que creo que lo habré dejado porque me ha parecido gracioso Y es que, bueno, pues me he equivocado de personaje Y he ido con Franklin al lugar donde tiene que ir Michael La verdad es que, sí, llamadme subnormal, llamadme, no sé, como queráis Pero la verdad, despistado a más no poder Así, bueno, en verdad despistado no Me la he jugado porque decía yo, eh, tengo que ir, no tengo que ir Y al final me decía, bueno, no Estaba en azul y debería haber sabido que era para Michael, ¿no? Pero bueno, en fin, me la he jugado creyendo que a lo mejor podía con nuestro amigo Franklin Pero, al final no, ¿no? En fin, eh, recordad que en el capítulo anterior Si no os acordáis, o lo resumo yo, oh yeah Eh, pues resulta que nuestro amigo El que estamos conduciendo ahora mismo, manejando y tal Eh, Michael Eh, se encontró, o mejor dicho Empezó a planear junto con Lester Que es el verdadero cabecilla O el, la verdadera, el verdadero cerebro, ¿no? Por así decirlo, el que planea todo Madre mía, uy chaval Si llego a frenar un poquito antes, un poquito antes De todas formas En verdad ha sido, en verdad ha sido esto el karma Porque tenía que ir por aquí y me he chocado para no pasarme, eh Ojo al dato, pero bueno, en fin Vamos por aquí, ahora sí que no me choco Y os sigo resumiendo Bueno, nos encontramos con Lester para atracar una joyería Pues ya sabéis que nosotros tenemos que Aparte de tunear el coche Que lo estamos haciendo mientras tanto Pues tenemos que pagar una deuda O un dinerito a Madrazo Madrazo, no me acuerdo como se llama de nombre Madrazo, espérate Si lo tengo por aquí en contacto ¿Esto qué? Un mensaje Lester Fumigadora Mira, genial Fumigadora A por ello voy, eh A por las fumigadoras Así que nada, perfecto Eh, Martín Este es Martín Madrazo Madrazo O algo así se llama Pues nada Mi dinero ¿Dónde está? Eh, no querrás que te Que te Que vuelva a visitarte, ¿no? No lo estoy leyendo Pero bueno Me lo imagino No querrás que vuelva a visitarte O hacerte otra visita, ¿no? Tan cariñosa como me hizo Pero bueno, en fin No, no queremos La verdad es que O al menos Michael Yo creo que Michael No quiere Así que bueno Eh, nada Le debemos dinero Ya sabéis que nos cargamos El apartamento de creo Creo que era su hija Vale, vaya coche raro Parece en plan Policía Eh, francesa Un poco, no sé Parece, pero bueno En fin Eh, vamos Eh, eh, eh Cuidado, eh Vamos a entrar Por aquí Mira, compañero Vete a cagar ¿Vale? Calvito de mierda Que ojo Uh, seguridad, seguridad No, toma Por llamar a la seguridad Vámonos de aquí ya Vámonos de allí Uh, chaval Va a venir mierda Dos estrellas Tenemos que lagarnos Laguearnos, ¿no? Ja, ja Eh, tenemos que largarnos De aquí En cuanto antes Vamos a ir por la derecha Porque creo que atrás Hay mucha gente Ese guarda Ese es un guarda, ¿no? Y está mamonado Perdido O al menos Tiene esa mente Porra A estos señores Los mataría Pero no lo voy a hacer ¿Por qué? Me diréis Vamos a ir por aquí Que creo Que esta zona oculta Nadie la conoce En verdad Yo tampoco Simplemente Eh, eh, eh ¿Qué vienen? ¿Qué vienen? Güey, güey ¿Qué vienen? ¿Qué vienen? Güey, güey Maldita sea Que vienen de verdad, ¿eh? Vienen a por mí Madre mía Madre Vale, vale, vale Uh, chaval La que estoy liando Madre mía No, no deje Uh, chaval Corre, 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 corre Antes de que te vean Vale Madre mía Me estoy fijando bastante En lo que viene siendo El minimapa Porque Tenemos que evitar Y si esperamos Un poquito de tiempo Pues lograremos Evitar a esa poli Y calmar la situación Como hemos logrado ahora Oh yeah Sí señor Eso sí La fórmula Hemos dejado un poco Un poco en mal estado ¿No? Un poco sospechosa Solamente faltarían Algunos tiros Pero bueno Uh, madre mía Espérate que me voy a cargar Las llantas y todo En fin Espero no pinchar No creo que pinche ¿No? En fin Da igual Eh, os sigo contando Eh, y bueno Tenemos que pagarle Dos millones A Martín Madrazo Madrazo creo que se llama De apellido Porque, eh, bueno Nos cargamos la casa De su hija ¿Por qué nos cargamos La casa de su hija? Je Porque se alojaba O, o por lo menos Donde se escondió El amante De nuestra mujer ¿Y quién es el amante De nuestra mujer? Pues, eh Su entrenador Su entrenador De tenis Podríamos decir Que nuestra mujer Es muy puti Sí, lo es Además lo reconocemos Y demás No pasa nada Se reconoce Y ya está Es lo que hay Intentaremos que no sea tan puti Pero bueno Eh, yo creo que no No lo vamos a lograr Ni de Blast En fin Vamos a ir por aquí Ahí está Estamos a unos Coma 5 kilómetros Un kilómetro y medio Eh, yo creo que es bastante bueno Para dar un buen paseo Además Tampoco está en tan mal estado Solamente hay que cambiar Un poco las lunas O las ventanas Y ya está Me meto en contramano ¿Por qué? Porque soy Un temerario Llámadme temerario Llámadme loco Llámadme que no quiero llamar la atención Pero bueno Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado ¡Uh! ¡Uh! Madre mía, eh Madre mía, madre mía Que he clavado Lo hago todo En fin Vamos por aquí Y ya estamos llegando Creo que tenemos que dejarlo A donde está Lester Porque aquí vive Lester Y tiene toda, toda, toda La pintita Así que nada Vamos a ir para allá Y bueno Pues creo que ya está el resumen Finalmente tenemos que atracar Una joyería Para así No, no, no ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué tenemos que...? Ah, no, sí, perdón Que está aquí Vale, vale Que ya que nos habíamos pasado El sitio de De Lester Y bueno Hay que esconderla aquí ¡Uh! Qué bien Un buen escondite La verdad Y misión cumplida Supongo Si es que me pondrá O no No lo sé ¡Uh! Espacio Vale Esto lo di Le di antes Lo activé Más que nada Porque Imaginaos que se me va la luz ¿Vale? Sería una putadilla Bastante grande Plaga escurridiza ¿Eso qué es? ¿Me tenía que haber cargado a todos? Mmm ¡Uy! Mira un gatito ¿Me lo puedo cargar? Supongo que sí Pero no lo voy a intentar tampoco ¿No? ¡Uy! Estoy llamando a Lester Aunque podría ir a visitarle Pero bueno ¡Hey Lester! Tenemos un vehículo de peste ¡Bien! Ahora necesitamos el gas de peste ¡Estoy en él! ¡Uh! El gas Vale, vale, vale Ahora necesitamos ir a por el gas Como veis Este capítulo va a ser un poco preparatorio Necesitamos un vehículo El cual Este Este a mí no me inspira mucha confianza Este es un conductor Que Que bueno No es por ser negro Señor No es por ser negro Es porque lleva un Es porque no llevas un coche Con Con El juego de tu piel El coche es demasiado blanco Tío Lo siento Chaval Que racista En fin Vamos a ponernos el GPS Madre mía ¿No? En serio Un poco racista Pero bueno Tenemos nuestro coche por aquí Pero obviamente no me voy a bajar de este coche Para irme al otro De paso ya Y Nada Vamos a ir por Aquí Hola señor Ahí está No he matado a nadie Ni he atropellado a nadie Obviamente Porque tampoco quiero llamar la atención Ya me basta Simplemente No es a mí No es a mí No es a mí Cuidado ambulancia Cuando llegáis una sirena Tenéis que aminorizar un poco la marcha Uy Mucha gente hablando por aquí ¿No? Vale Tenemos que ir ¿Hasta dónde? Hasta aquí Vale Vale Es que se ha quitado los GPS No sé por qué No sé por qué Ah Que se está moviendo Vale Que es una Vale Será un camión Fumigador O algo Y tendremos que ir hasta él Uy Chaval Chaval Pues a lo mejor No sé A lo mejor hubiese sido mejor Nuestro Otro coche Porque es un poquito más veloz Pero bueno Tampoco es para tanto A ver señor Oiga Me dejas el camión fumigador Hombre Gracias Si te bajas tú solo No hace falta Uy Cuidado 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 Ten cuidado Compañero Ten cuidado Tenemos una estrella Supongo que llegaremos a tener dos No Chaval Vale 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 Me dará tiempo Me dará tiempo Me dará tiempo Aparta Joder Si es que estás amamonado Está amamonado Ve que estoy girando Y no Si es que la peña La peña está muy loca La peña está muy loca Vale Pues vamos a quedarnos aquí Y os termino de contar todo Que prácticamente ya os lo he contado Y resumidamente Pues estamos trabajando Con Lester Haciendo unos encargos Para Y esos encargos van a servir Para atracar Lo que viene siendo La joyería Que queremos Que hemos visto Y que Y que hemos pensado Que puede ser Un buen sitio Para atracarla Y demás Así que nada Voy a irme un poquito Para atrás Por si aparecen Aquí delante Que son capaces Tengo una estrella No debería durar tanto Es más Me voy a ir por aquí Por si Acaso Cuidado Ahí está Si señor Si señor Madre mía En que crack Que 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 Soy el fugitivo Fugaz Chaval En serio Madre mía Hola señor Perdón Madre mía Estoy llamando la atención Todo el rato Espero que no llame a la poli O al seguro O yo que sé Pero bueno En fin Uy chavalito Esta peña La conclusión Es que Tenemos que robar Terminar O sea Robar Esa joyería Y para robar Esa joyería Pues necesitamos Hacernos pasar Por fumigadores Etcétera ¿Cómo nos hacemos ¿Cómo nos hacemos Pasar? Pues obviamente Necesitamos Esos materiales Como por ejemplo El camión de fumigación O lo que sea esto Que la verdad No me entraba muy bien De lo que era Porque ya Ya pillé hace un momento Otro camión No sé que más queremos Pero bueno Supongo que este Es más blindado Lo cual será un poquito Mejor Pero la verdad Es que no tengo Mucha idea En fin También hemos contratado Gente a sueldo ¿No? Para que nos ayude Una hacker Un ¿Cómo llamarlo? Un pistolero ¿No? Bueno Uno que nos proteja Uno que sepa disparar Y otro Que sepa El otro No sé lo que hacía Pero era importante Era importante Así que bueno Vamos a ver qué tal ¿No? Yo espero Yo espero Llegar a la misión Ah y por cierto No lo he dicho No lo he mencionado Pero también Está incluido Franklin Nuestro amigo negro Así que bueno Uy ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está la otra? El otro camión Eh Ni idea En fin Se lo habrá llevado Lester ¿Quién sabe? El gas Perfecto Uh Tenemos que avisar El golpe Que no lo he leído bien Estaba fijándome En el En el camioncito Se hace noche Se hace día Uy 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 Que alegría Sabemos por qué Estamos aquí Muy bien ¿Estamos con Franklin? Si Más los otros tres La chica En la hacker Sí Ficimos en nuestra roba y actuamos en la defensa de la defensa. Eso no va a ser un problema, porque todo va a ir bien. El sistema de alarma es fácil. Ahora, si no necesitaba ir a caminar cosas, podría tenerlo en línea misma. No hay problema, pero... deberías ser capaz de obtener una ventana bastante decente. Cuanto decente depende de la trabajo que haces. Ahora, una vez que está bajada, te señalas a Michael, y él hace la llamada. Las cosas son buenas, deberíamos ser capaz de descargar un presento a través de la ventana en la caja. Todo el mundo va a dormir... No hay problema. Necesitamos nuestro tiempo. Si salimos en problemas, nos movimos rápidamente y con fuerza. ¿Tienes preguntas? ¿No? ¡Vamos! Perfecto. La verdad es que... pinta todo bastante, bastante sencillo, la verdad. Estoy en el camión y nos montas. Y a la furgoneta. Vale, entonces ¿yo con quién me voy? Franklin se viene conmigo, pero ¿en qué? ¿En este coche? Vale, genial. Aunque un poco extraño, ¿no? Con esta ropa. Venga, hombre. Espérate, que a lo mejor me cargo al grupo, ¿eh? Espérate, que a lo mejor... ¡Epa! Que a lo mejor me cargo al grupo y todo, en fin. Vamos a ver qué tal se comporta Michael. Y vamos a ver qué tal sale esta misión, este atraco. Que... Parece que está todo claro, ¿no? Los matarás. Uy, uy, uy. Vale, vale, vale. Tampoco tenemos que dejar víctimas, ¿sí? Ojo al dato. No, no, la verdad que lo del yate fue bastante épico, ¿eh? De Franklin. Vale, como se ve, estamos preocupados porque Franklin no la cabe. Estamos poniendo muchas esperanzas en él, la verdad. Tenemos un buen conductor, es verdad. El tercero, o el primero de todos, era conductor. Uy, su porcentaje no se verá alterado. Cuando más suceda a los miembros del equipo, más aumentará sus habilidades. Genial. Pues intentaré usar a los mismos siempre, entonces. Aunque el que teníamos es que está en rojo. No, venga, venga, menos alto. Tranquilo, que era una broma. Aunque, ojo, mira, aquí abarcamos. Genial. Sentido con... Ah, amigo, que ya estamos en el... Vale, cambiamos a Franklin. Uh, genial. Y vamos a tener que subir por aquí arriba, aunque no tenemos nada, ¿no? En las manos ni nada. Es que como... Bueno, no tenemos nada, por lo tanto, lo del gas. No sé muy bien. Vale, parece que no ha llegado nadie. O que no hay nadie, perdón. Sí, sí, estoy subiendo la azotea. ¿Por dónde era, tío? Está por aquí, ¿no? Hola, azotea. Vale, por aquí, por la... Por la otra derecha, ¿no? En fin. Subimos y subimos. Vamos a ver qué tal sale, porque... Esperemos que salga bien. Esperemos no matarlo y esperemos que no haya ningún problema, puesto que he contratado a un ayudante de pistola. Como es que no sé cómo llamarlo, ¿no? No me sale el nombre. Un pistolero. Uno que tenga armas, pero es de nivel bajo. O sea, es bastante baratito y por lo tanto es peor que uno que me sale más caro. Y por qué lo has puesto o por qué lo has comprado o por qué... Comprado tampoco se dice. Pero bueno, ¿por qué lo has alquilado, entre comillas, tan barato? Porque no creo que me haga falta. Y por ello... No sería necesario gastarme más de la cuenta. Así que nada. Vale, tenemos que subir aquí arriba, si no me equivoco, que es donde tuvimos que hacer la foto. Que yo, por cierto, yo lo corté, pero aquí me estuve haciendo un lío de dónde tenía que hacer la foto, de dónde, etc. Pero bueno, mantén L1 y usa R o el panel táctil para elegir el gas. Claro, esto y esto. ¡Uh, genial! Fijaos, o el panel táctil. ¿Cómo? Ah, vale, pero con L1. Fijaos, panel táctil. Bueno, no os podéis fijar porque, claro, no sabéis si lo estoy haciendo con el joystick o con el joystick o con el panel táctil. Pero bueno, tenemos que lanzarlo ahí, ¿vale? La pregunta es, si yo lo lanzo así, ¿caerá? De todas formas, tenemos unos cuantos. ¡Pokébolo, atrápalo! ¡Woo! Michael Jordan. Un segundo, ¿vale? Ya está. Tiro otro. Voy a tirar otro. Ya está, ¿no? Vale, ¿podemos cambiar ahora? No, no podemos cambiar. ¿Más? Vale, voy a bajar un poquito. A lo mejor, imaginaos que me he pasado algo. Ahora sí. Ahí está, vale. Antes había fallado o me había pasado. Que es lo mismo, pero bueno. Vale, ya está. Van a caer. Genial. Y ahora me podré cambiar. Mira, correcto. Mira. Esta chica me cae bien, ¿eh? La demostradora. Mira. Ese tío no se enteraba de nada, chaval. Fíjate. Sigue estando tan empanado. No se han inspirado de nada. Mira. Ahora que voy a entrar por la puerta izquierda no me abre. ¿Será mariquita el nota? En fin. A robar, ¿no? Roba la joya, ¿sí? ¿Cómo, cómo robo la joya? ¿Pasando por aquí o cómo es esto? ¿Hola, abogado? Sí. Ah, círculo. Vale. ¿Y esto no puedo abrirlo? Vale, vale, vale. Pues vamos a abrir. Vale, vale, vale. Deberíamos pillar las... Las caras. Que deberían estar por aquí o algo. Vale, vale, vale. Pilla, pilla, pilla todo. Pilla todo, pilla todo. Espero que nadie se despierte o algo. ¿No puedo pillar esto? Me cago en panini, estoy perdiendo tiempo. A ver, a ver, a ver. Venga. Dale. Ahí está, compañero. Más joyitas. Tenemos poco dinero, ¿eh? No tenemos del todo. Supongo que llegaremos a los dos millones. Y esto se cortará, como hemos llegado ya. Aunque no se corta del todo, pero bueno. A ver, tío. Eh... Hola, Pablo. Ahí está, venga. Tres millones casi. Madre mía, se van a llevar un buen botín, ¿eh? Los compañeros del atraco. Yo los mataba, ¿eh? No, hombre, no, Pablo. No digas eso. Pobrecito. En realidad son gentuza, ¿no? Vale, por aquí nada. Venga, vámonos, vámonos, vámonos. Mira, mira, mira. Hola. ¡Oh! No. 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 Eh, eh, eh. Pero vamos a ver. Eh... Sigue al equipo. Vale, vale. Yo sigo al equipo, pero... Pero nuestro amigo, o sea... O sea... ¡Uah! ¿Esto qué es? Nuestro amigo... ¿Cómo un cojones se llama ahora? Que no me acuerdo. Michael se ha alargado andando. O sea... Madre mía, que es pro, ¿no? Él nota. Vale, seguimos al... Chaval, chaval. Cuidado. Cuidado, Pablo. No muera. Recuerda que tienen la habilidad de ralentizar el tiempo a los God of War, ¿no? Con... Bueno. En fin. No me voy a meter. Vamos a ver qué tal. Y vamos a ver por dónde va la peña. ¿Vale? Por aquí bien. No me han pegado ni un balazo. Mira, por aquí. Genial. ¡Uh! Perfecto. Los altos son los míos. Madre mía. ¡Oh! Vale, vale. Eso es bueno porque así tenemos que pagar menos. Y no lo hemos matado nosotros. Simplemente ha sido el pobrecito él, que es un paquete. No, la verdad es que le han pinchado la rueda y eso es una putadilla. Cuidado aquí. Cuidado aquí, ¿eh? Porque miedo me da los conductos estos. Ostras, chaval. Como aparezca aquí un tren... Ah, no. Por aquí no puede venir nadie. Estos son residuos, ¿no? Así que nada. Vamos por aquí. Genial. Estoy yendo al máximo de rapidez. Supuestamente. Y hay gente trabajando. No sé si habéis fijado o... Vale. Cuidado aquí. Es que tampoco... No, 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 no. Vale, 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 vale. 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 Seguimos teniendo la habilidad, creo. Un poquito de ella. Madre mía. Menos mal que he puesto la habilidad o si no me habría caído seguro. Y tampoco quiero perderlo. Vale. No veo nada. No se pueden encender la luz o algo así. Perfecto. ¡Eh! Cuidado con los giros. Cuidado con los giros que son muy pronunciaditos. Vale. Bien, bien, bien. Es que tampoco tengo que darle a máxima potencia. Porque si no, no reguló. Vale. Vamos a ir. Y seguimos. ¡Sí, señor! Madre mía. Madre mía. Chavales. Esto está siendo épico. No, lo siguiente. Lo peor es que no puedo. Cuidado aquí. Voy a frenar un poco. Vale. Era por el salto del peralte y demás, ¿no? Pero bueno. Seguimos por aquí. Cuidado aquí. Me da miedo esto. Ahí está. Frenamos un poquito para no saltar mucho. Porque me puedo topar con el techo o con una pared o algo, ¿no? Así que eso no mola. Eso no mola para nada. Vale. Continuamos. Y... Mierda. No pasa nada. No pasa nada. Y continuamos. Madre mía. Qué, qué, qué... Chaval. Me estaban esperando. Bien. Ojo, ojo, ojo. Os cubro. Os cubro como. O sea... Así, ¿no? Venga. Hasta luego, compañero. Ahí está. Sí, señor. Supongo que esto era... O sea, supongo que estamos... A ver, señores. Dejad paso. Eh. No me seáis pesado. O sea... Ya lo habéis perseguido un rato, ¿no? Dejadlo en paz. Toma. Fuera de aquí, compañero. Madre mía. Qué gente más pesada. Ojo, ojo, ojo. Que tenemos cuatro estrellas, ¿eh? A ver. Este no se ha enterado de nada, ¿eh? Este no se ha enterado de nada. Madre mía como estoy conduciendo, ¿eh? Yo también. Sé usar un arma en caso necesario, claro. Pero tampoco es muy necesario. Madre mía, madre mía. Vale, vamos a ir por aquí. Espero que ahora... No se me quede esto pillado por aquí, pero bueno. No, no, no. La verdad es que no... Uh, chaval. Ya no hay nadie. Se la pegó antes. Muy bien. Bueno, muy bien. No, qué mal. Pobrecito. Pero en cierto modo... No sé quién ha muerto, en fin. Vale. No sé quién ha muerto. ¿Nos vamos a ir en lancha? ¿Qué pasa? Ah, mi... Ostras, chaval. No me lo esperaba para nada. Vale, vale, vale. Guay, guay, guay. Lo que pasa es que deberíamos ir a un tuneador o algo y cambiarnos la matrícula y todo. Eso sería un poquito más lógico y más... No sé. Más... Guapo, ¿no? Vamos por aquí. Cuidado, señores. Porque supuestamente nos tienen que tener fichado. ¡No! Uy Casi, ¿eh? Casi rayamos la pintura Aunque bueno Yo estaré más que rayada, pero en fin No me estoy entrando de nada Vale, ya la hemos rayado, ahora sí que sí Me cago en diez, mirar un momentito Para abajo Pero bueno Y tanto, y tanto, la jubilación ¿Dónde es? Aquí, ¿no? Vale, digo, ostras, ¿dónde es? Genial Sí, señor O sea, Michael En realidad No es que se hubiese ido porque sí Se había ido a por el camión Que además es el mejor conductor Genial Volvemos a la acción Uy, sí señor, ¿eh? Guau, chaval, qué Flipe ¿Qué? Flipe, qué epicidad Todo, o sea Si he puesto En un capítulo anterior Épico No me gustaría volverlo a repetir Pero es que este capítulo es épico Está muy Pero que muy bien, ¿eh? Me encanta, me ha encantado Golpe superado El trabajo de la joyería Expandir Pago a madrazo Dos millones y medio eran Dos millones y medio A lo mejor es la deuda ¿No? O el incremento por el tiempo Que hemos tardado en pagarle ¿No? A lo mejor es eso Yo quería que eran dos millones Pero bueno Botín Ojo Botines Digo botín Cuatro millones Casi medio Eh, dinero perdido Dinero perdido Oh Oh, dinero perdido, tío Cierto Hemos perdido el dinero Del que ha muerto Pero bueno Prácticamente es lo que se habría llevado él ¿No? Así que tampoco pasa nada Madre mía Así que se lo están pasando bien O se lo está pasando bien Porque solamente hay uno Vale, Tenisian Oh, un duro como el diamante Has ganado un trofeo Bueno, aquí veis lo de los trofeos Ojo Eh, de que no he jugado la campaña Ni por asomo En fin Podría quedarme ya que estamos ¿No? Pero no, 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 no Eh, vamos a salir Madre mía Eh, eh Mi personaje de Franklin Está Está pitado, chaval Bueno, el mío y el de todos vosotros Supongo, ¿no? En todos los juegos será igual Supongo Pero madre mía, chaval Habéis visto la ropa que le he puesto La verdad es que está tela de bien En fin Creo que lo vamos a dejar aquí Porque creo que Que ya el capítulo no seguiría aumentando Al contrario Ya disminuiría un poquito la epicidad Y bueno Simplemente espero que os haya gustado Que lo hayáis disfrutado tanto como yo Que la verdad es que ha sido Uy, chaval Ha sido una pasada, ¿eh? Un pasote flipote En fin Espero que os haya gustado Y hasta más ver Joder, tío Siempre tienes que terminar mal Siempre tienes que terminar mal Adiós Adiós